Música De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndole el pecho Música Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en la vía a la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Música Mi voz pesichó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me dieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Música Una herida soy, buscando el salario Maestro de pie cuidando pichones blancos Que madurarán, iluminando tu pago Música Soy el que quedó, en medio de los ranchos Caucho del fiau jamás te guiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo a mi lado Música No quiero de más, quiero lo que es mío A paso trapeado voy a torcer el destino Levántate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Música En este milagro del tiempo Sombreando mis sueños te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Quemada de ausencia y recuerdos Derramas mi sangre por verte nomás Esencia es más que este canto Es copla delirio, sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo Muy dentro prendido Muy dentro prendido De mi corazón Hoy he vuelto a renacer Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Seremos el fuego de aquella pasión En tu alma Abriendo mis sueños buscando ser yo Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencios llenando el amor Sonríes y erizas mis venas Remueves la tierra, detienes el sol Heridos de tanta injusticia Heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer Hoy he vuelto a renacer Y en tus ojos pude ver Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro Seremos el fuego de aquella pasión Hoy he vuelto a renacer 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 Que solo con mi pochito Y mis alpargatas sobraba Música Llegadito a Buenos Aires Me di cuenta el equivoco Porque a veces no comía Y al otro día tampoco Música Así barajado en la Ipe Venía la cosa muy fiera Pensando en parar la olla Entré a cantar chacareras Chacareras, chacareras Chacareras, chacareras Que me salvaron la plata Y huyendo de que Santiago No tiene rienda peruata Música Que haya de Buenos Aires Tan lindo pa' querenciarse Tan fácil que pa' perderse Tan costoso pa' zafarse Música Que lindo el mati leche Cuando los evan seguido Más lindo cuando en el ocro Viene locote y tupido Música Me llaman el pobre tonto Los que no entienden la vida Con zambas y chacareras Voy ganando la partida Chacareras, chacareras Que me salvaron la plata Y huyendo de que Santiago No tiene rienda peruata Y huyendo de que Santiago Olvida, niña, que un día Te di promesas de amor En cambio En cambio yo no sabía De este destino cantor En cambio yo no sabía Perdona, perdona De este destino cantor Te amé no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo Echa recuerdo a mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo a mi canto Mi vida en zambas te nombraré Cuando recuerdes la samba Cuando recuerdes la samba Que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores niña, no quiero perdona Otra promesa no haré Otra promesa no haré Tu tienes otro destino Naciste para querer Yo voy por otro camino Ya no me puedo volver Yo voy por otro camino Cantando Ya no me puedo volver No llores niña, no quiero Verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo Todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo Perdona Todo este fuego apagar Cuando recuerdes la samba Que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores niña No llores niña No quiero perdona Otra promesa no haré Te vas amor Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando eso que hoy dejas Así que cambiarás Así que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrás Tampoco a la aventura que tú lo o launching El plato que tú ya verás Más de mil cosas mejores tendrás Tampoco a mi familia Y más de mil salud Y más de mil cosas mejores tendrás Ella tiene a flor de piel las coplas de un lugar No hay quien pueda igualar su danza salchera Chacarera por su piel con nota de arrebol Pie descalzo bajo el sol inquieto de baile Escondido en su mirar madura el carnaval Negros ojos sin igual con tinta de fiesta Santiagoña, bella flor, ojito de carnaval Anunciando en su mirar febrero despierta Su pollera enredará las notas de un violín Zamba que no tiene fin cuando ella la baila De sus labios nacerá febrero al sonreír Con sabor a bikini y brote de zamba Resumiendo llegará la luna tras el sol Desvelando al mistol que sueña comerla Santiagoña, bella flor, ojito de carnaval Anunciando en su mirar febrero despierta Los labios nacerá se muestra Con sabor a borde de zar Me invitaron a salir y le dije que no a un puñado de amigos Pues quiero darte el placer de quedarme mujer esta noche contigo Pues quiero darte el placer de quedarme mujer esta noche contigo Mis amigos pensarán que he cambiado, que esta ya no sales como antes La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante La cosa no es de pensar, solo quiero pagar este amor tan constante Cuantas barras lindas, cuantos amigos Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo Cuantas noches mi amor, solita te iba dejando Pero esta noche, esta noche no voy No es que me quiera apartar de esas barras de ayer si en mi sangre las llevo Es que me quiero quedar, de esta forma pagar todos sus desvelos Es que me quiero quedar, de esta forma pagar todos sus desvelos Yo quería hacerle resaltar que usted tiene un lugar ganadita por gaucha Por ese amor, por ese amor que me da, su incansable esperar Yo le brindo esta zapa Cuantas barras lindas Cuantas barras lindas, cuantos amigos Pero esta noche, cuantos amigos Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo Pero esta noche no voy, porque así como estoy, quiero estar contigo Gracias por ver el video. Qué fatalidad perdí su amor en Navidad, justo cuando todos alegres están, hay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Música No sé si podrá mi corazón volver a amar, le duró muy poco la felicidad, hay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Diosito te pido que me la hagas regresar, es toda mi vida y mi felicidad, hay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Música Por primera vez sentí el amor su inmensidad, me enredó en su encanto y se fue sin dudar. Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar. Música 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 Música